Aquí comienza Clavijas de Madera, un encuentro semanal para disfrutar de la guitarra y el cante flamenco. Sergio Sartorio los invita a errar por la senda de los tiempos del flamenco, Clavijas de Madera, por redmosquitoradio.com. El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural por el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Clavijas de Madera. A esta hora de los sábados por la tarde en la que les proponemos a toda la afición, errar juntos por las sendas de los tiempos del flamenco. En esta ocasión, en nuestra 78ª emisión, los invitamos a continuar en esta andadura, en este ciclo que hemos dado en llamar Artistas Flamencos Hispanoamericanos, en donde convocamos a nuestros artistas de Iberoamérica de todas las disciplinas a relatarnos en primera persona los pormenores de su extensa y fecunda trayectoria artística y docente. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir a una gran bailadora que formó parte de muchas compañías de paso por esta tierra iberoamericana, del primerísimo nivel, de la época de oro del ambiente flamenco en nuestro Buenos Aires. Es una gran bailadora, además una gran coreógrafa y excelente docente. Es un gusto para mí presentar y agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a mi querida amiga, la maestra Esther Mata. Bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes y gracias por invitarme, por que los oyentes escuchen algo de mi trayectoria, que es mucha. Es un placer, bueno, estamos todos muy ansiosos porque, claro, te conocemos, sabemos algo de tu trayectoria, lo más importante, pero, bueno, hay muchos detalles que seguramente ignoramos y los vamos a aprender hoy. Y también para la nueva afición es muy importante saber que hay flamencos de tanto nivel, de tanto valor en nuestra Hispanoamérica. Muy amable. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Bueno, gracias. Vamos a comenzar. Mira, yo empecé muy chiquita con Marineja Madrid, una gran maestra, una mujer, era una artista. Y entonces una gran docente, bailarina, era completísima. Ella formó un ballet, se puede decir, de adolescentes, porque éramos muy chicas. Entonces, debutamos en Canal 7, en lo que era de Ayacucho y Posadas, allá lejos, en Noches de Ballet. Luego pasamos al Palé de Iglesias con Eladia Blasquez, siempre rodeada de gente muy importante. Y Marineja tenía una costumbre de codearse con lo más importante del ambiente, tanto clásico, porque hacíamos mucha danza clásica, como española, ¿no? Estábamos rodeados de gente como Luisa Pericet, gente con mucha sapiencia. Para las más mayores. Así que, nada menos. ¿Y cómo se despertó tu ocasión artística? Desde muy chiquita. Yo empecé a los seis años con danza clásica, pero después, bueno, vengo de familia malagueña, así que mis abuelos eran malagueños. Y se ve que, no sé, por esas cosas... El ADN estaba ahí. Esas cosas, los genes, me han llevado por la danza española. Y, bueno, ya después tuvimos la gran suerte de empezar en el Teatro Avenida con la compañía de Juanito Valderrama y Dolores Abril, donde hicimos una larga temporada en el teatro y luego salimos tres meses de gira. Que ahora esas cosas serían imposibles. Imposibles. Era una maravilla esa. Venían artistas de España. En la compañía había otro cantante, guitarrista, todo de España. Era una cosa increíble. Ahí conocí a Pepe Alonso. Así que desde... Se conocen de hace mucho tiempo. Sí, sí. Y después continuamos en el Teatro Avenida con Pedrito Rico, pero anterior a eso estuve, a los catorce años, debuté con Miguel de Molina, en la compañía de Miguel de Molina. Que mucha gente dice, uy, qué barbaridad, pero uno no se daba cuenta de los artistas que estaban al lado de uno. Después con el tiempo fui tomando conciencia de que eran los grandes que venían de España y uno los acompañaba artísticamente. Era una maravilla. Claro, claro. Y hoy día, vamos, te cayó la ficha. No, ahora hace tiempo ya. Hace tiempo. Porque digo, Dios mío, estos grandes... Eran unos fenómenos, claro. Sí, después yo lo vi mucho en el Rincón Familiar Andaluz a él porque iba hasta el día que falleció. Estuvimos tratando de charlar con él porque era una persona muy parca, muy tranquilo. Pero era hermoso, como Esteban de Sanlúcar, toda esa gente, José María Posadas, guitarristas, gente que... A uno le parecía mentira que estaban... Estaban en los estudios dando clases ellos, acompañándonos a la guitarra, cuando nosotros éramos muy niñas. Qué barbaro. Así que... La mejor escuela. Sí, sin lugar a dudas. Yo le agradezco a Dios y a mis padres, que me han podido bancar toda una carrera que en aquel entonces era muy difícil. Claro. En vestuario, en todos los accesorios que llevaba, acompañarme todas las noches al teatro y esperar y volver a las dos de la mañana. Los vestidos, ¿no? No, no, era una cosa que... Era un costo impresionante. Claro. Y cuando estudiaste clásico, ¿era para después...? Para formación de la danza española, sí. Ajá, ajá. Sí, porque yo bailé muchos años en la escuela bolera. Y después me tiré para el lado flamenco. Flamenco. Pero para mí la escuela bolera y la danza clásica española, lo que llaman ahora estilización, era muy importante. Muy importante. Hemos hecho grandes espectáculos con Marinés, con esas cosas, sin llegar al flamenco. Lo regional también. En eso han coincidido todos los docentes y bailadores, coreógrafos que hemos entrevistado, entrevistado, vamos, que nos han visitado con motivo de esta charla. Y coinciden absolutamente, ¿no? En el tema de la formación... Es fundamental. En clásico, ¿no? En clásico compañero. Se ha cambiado. Se ha cambiado. Yo en los lugares que doy clase... Yo actualmente estoy en los talleres del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Voto y Villa del Parque, dando clases ahí. Hay una cantidad de alumnas increíbles. Están esperando que alguien se vaya para poder entrar a otra que está anotada y anotada a 70 personas que no pueden entrar. Porque es imposible. Pero van como un gusto. No tienen la vocación. Acá hay una cuestión de vocación. Es sacrificada la vida del bailador, ¿no? Totalmente. Encima, si yo no hubiera dado clases, no se puede vivir de lo que se actúa. Porque yo he actuado toda mi vida, hasta el 2006, que no pude seguir bailando. Me bajé del escenario. Pero yo con las actuaciones no se podía vivir. Porque todo el mundo te invitaba y no te daba absolutamente nada. Muchas gracias. Un ramito de flores y otra cosa. Una actividad así. Altruista, digamos. Claro. Uno lo hacía por el amor. Tanto yo como las chicas. Y las chicas no cobraban absolutamente nada. Hemos hecho un gran sacrificio. Reconocido algunas veces. Otras no. En fin. Pero... Muchas horas de ensayo y muchas horas de barra, ¿no? Muchas. Nosotras, con el primer ballet que fundé en el Rincón Familiar Andaluz en 1987, ensayábamos en mi casa hasta las 11 de la noche, en mi estudio. Y las chicas estudiaban en la universidad, trabajaban. Tenían sus actividades. Pero llegaba la hora que estaban en casa, ensayando. Porque teníamos actuación por ahí viernes, sábado y domingo. Claro. Que las entidades españolas hacían las reuniones y las fiestas los sábados a la noche en aquel entonces y los domingos al mediodía. Entonces era actuar permanentemente, ¿no? Y yo, con mi actividad, siendo bailadora y bailarina, he trabajado aparte, sola, con guitarristas, con otra formación, con otra cosa, en muchísimos lugares. ¿Tu debut profesional en el mundo de la danza o con Miguel de Molina? En el teatro, sí. En televisión, en Noches de Ballet. Ajá. En ATC. Ahora es, bueno. Claro. Canal 7. Canal 7, ¿no? Y... Y era chiquita, ¿no? A los 14 años debuté con Miguel de Molina. Ahí después siguió lo de Juanito. Ah, antes estuve bastante tiempo trabajando en el Tronío, con Félix Paredes. Ah, mirá. Otro bailarín. Claro, histórico, claro. Sí. Y, bueno, ya después mucho teatro. Después salió Pedrito Rico, después nos fuimos de gira con Angelillo y Pedrito Rico. No, y Pablo del Río. Ajá. Una compañía con... Hicimos mucha gira por las provincias era ir de hacer el fin de semana en un lugar, otro fin de semana en otro lugar. Fue bastante... Eso fue bastante agotador porque había que viajar y en tren. Claro. Y llegar y bailar. Y llegar y bailar. No, no. Ensayar. Ensayar, claro. No se hacía nada sin ensayar. Aparte era con orquesta. Ajá. Ah, los esperaba la orquesta en el sitio, ¿no? Claro, claro. Con Juanito también. Así que viajaba toda la orquesta, viajábamos nosotros, había que sallar con la orquesta, acomodar el escenario, escenografías, bueno. Pero era muy hermoso. Un gran aprendizaje, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aprendí mucho de las actuaciones y de estar al lado de esa gente inmensa, aprendí muchísimo. La puesta de un espectáculo, las luces, en fin. Saber lo que es pisar un escenario. Hay mucha gente que no pudo tener esa experiencia. Claro, era un ambiente distinto también, ¿no? Total. ¿Cómo recordás el ambiente de aquellos años? Con el ballet de Marinés teníamos una costumbre muy cerrada de trabajar e irnos cada uno a su casa. Nadie estaba ni en los colmados de aquella época que se quedaba, ni en los tablaos, ni en el teatro, nada. En las giras Marinés terminábamos de trabajar y nos llevaba al hotel, veía que estábamos todas acostadas y recién se iba. Una rectitud y una forma de trabajar inmensa. Aparte, ustedes eran muy comencitas, ¿no? Claro. No, muy chiquitas, ¿no? Y Benítez Carrasco, que era muy católico, iba a misa a las diez de la mañana y nos golpeaba la puerta de la habitación y nos invitaba a ir a misa. Qué maravilla. Nos llevaba a misa. Claro, éramos... ¿Su hermana era monja? Sí, claro. Claro, claro. Eso un poco rompe el tópico de que creen que los flamencos son gente que están como de juerga permanentemente y no, claro. Pero yo no creo que sea porque son flamencos, sino porque son formas distintas de vivir. Sí, claro. Yo, con el correo de los años, estudié, en amor de Dios, en el estudio de Madrid. Sí, en Madrid. Y un buen día entra José María Posadas, que ya era un señor grande. Sí. Me llevó a la casa de su familia. Me paseó por Madrid. Esa delicadeza que tenían en aquella época esta gente, la cultura. Porque no solamente tocaban la guitarra o bailaban o cantaban. Tenían mucha cultura. Artistas. Eran artistas, pero de verdad. De verdad, claro, claro. Preocupados por el arte, por superarse. Por crecer, por... Claro, sin lugar a dudas. Escuchamos a Miguel de Molina. Bueno, me encanta. Vamos ambientando, armonizamos un poquito con la voz del maestro Miguel de Molina, interpretando La Hija de Don Juan Alba. La Hija de Don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja, en un convento chiquito, en la calle La Paloma. Dicen que el novio no quiere, y ella dice no me importa. Y se ha comprado un vestido blanco como el de una novia. La Hija de Don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja, Y cuando la luna sale, sale de noche a bomba azucar. Y se oye de cantar a un hombre, canta llorando, ay por Dios mi madre. Y en el arco de la albita, ya no me espera, ya no me espera. Y porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. La Hija de Don Juan Alba La Hija de Don Juan Alba En el convento de la Paloma Dicen que sabe canciones de sus amores de moza Dicen que canta de noche, recogida en su alcoba Y todo el mundo repite, la canción de boca en boca. La Hija de Don Juan Alba Y cuando la luna sale, sale de noche a bomba azucar. Y se oye de cantar a un hombre, canta llorando, ay por Dios mi madre. Y en el arco de la albita, ya no me espera, ya no me espera. Y porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. Era Miguel de Molina interpretando La Hija de Don Juan Alba En esta emisión de hoy En que tenemos el gusto de contar con la presencia De la gran maestra de danza española y flamenco Coreógrafa y docente Ester Mata Ester, te llevó un mensaje Vamos a ver si hacemos acá una cosa con los cables Un tanto... ¿Puedo conectar aquí? Ahí está. Vamos a ver con... A ver, llegar un mensaje de audio A ver si lo podemos poner al aire Cuando me digas, Marta Quería mandarle un abrazo Todos mis respetos Como siempre, la señora Ester Mata Esa gran maestra De parte de Rubén Uslengui Un abrazo muy grande Y la quiero mucho Muchas gracias, Rubén Y también hemos recibido Un mensaje de texto A ver Acá Dice Hola, acabo de enterarme que Ester estará en un rato Charlando sobre su vida en el flamenco Ojalá pueda escuchar la audición Estudié flamenco con ella Y fui parte del ballet de Andalucía por muchos años La vida me trajo a vivir a Estados Unidos Cerquita de Miami Pero mi recuerdo sigue intacto Además de mi trabajo de lunes a viernes Sigo bailando y doy clases de flamenco los sábados Mi cariño, admiración y respeto para Ester Un beso gigante para ella Silvia Sánchez Silvita Sí, Silvita Muchas gracias Bueno, son solamente algunos Perdóname, yo quiero agradecer a Rubén Que ha sido el promotor de muchas presentaciones nuestras Como dos, tres años juntos trabajamos En el tributo a Joan Manuel Serrat Hemos hecho espectáculos en Capital En Gran Buenos Aires En varios teatros Así que le mando un beso muy grande Y le agradezco el mensaje Y a Silvia, bueno Y acá nos llegó otro mensaje Dice, y acá estoy Se ve que no se está escuchando Bueno, muchas gracias Silvia Ah, bueno Un beso muy grande Hace mucho que no la veo La vida nos ha llevado por otros caminos Pero siempre la recuerdo Ha sido una gran bailarina Y empezó conmigo de la nada Porque ella bailaba en el Centro Salamanca Ajá Así que hacía castellano Y bueno Conmigo estudió muchos años Hicimos muchas cosas juntas Y lindas Un beso muy grande Qué lindo Para comunicarse con nosotros Lo pueden hacer a través de WhatsApp Al 15-34-73-64-45 15-34-73-64-45 Ahí nos pueden dejar su mensaje de texto O de audio O si no A través de nuestras páginas de contacto Clavijas de Madera Naturalmente En Facebook E Instagram Continuamos En esta andadura Por la trayectoria Fecunda Y Vamos Y extensa ¿No? De nuestra invitada de hoy Esther Mata Bueno, cómo no Mira, en el 87 Cuando formé el ballet En el Rincón Familiar Andaluz Con alumnas de ahí Alumnas de mi estudio Y demás Hemos trabajado Representado El Rincón Familiar Por años En cuanto a fiesta había Y todo Y en el 89 Programan un concurso De flamenco Que creo que ha sido Lo único que ha habido Acá en la República Que hacía a nivel nacional Porque compitieron Creo que fue lo único Sí Sí Compitieron todos los conjuntos Y toda la gente De todas las provincias Y En el jurado Como presidente Estaba Luisa Pericet Y los dos Eran Jorge Juan Y Conchita España Los otros dos Que seguían Así que eran Unos monstruos Que daba Yo no podía bailar Tenía que bailar Mi alumnado ¿No? O el conjunto Que yo dirigía Pero bueno Ganamos el concurso Después de haber concursado Con todas las provincias Qué bueno Sí Duró hasta el 4 de diciembre Que me otorgaran el premio En el Margarita Girgo Así que fue largo Una satisfacción Competíamos todas las semanas Todos los sábados Fue muy largo No Pero fue increíble Porque Yo nunca había Yo no me hago mucha Ni ahora Ni antes Pero No me hago mucha cosa Con que voy a viajar Con que voy a hacer esto Lo voy haciendo Paso a paso Mi carrera Nunca quise Trepar O llegar a cosas Que por ahí Eran imposibles Y me llega El viaje a España A través de este concurso Sí Porque el premio Era el viaje Sí A mí como coreógrafa Y a Cecilia Crespo Como primero bailadora Ah, qué bueno Nos fuimos las dos a España Fantástico No Y a Jerez de la Frontera En el Instituto de Flamencología En el corazón del flamenco Era algo que no Nos prestaban bata de cola Tenían todos los accesos Era Nos dejaban ver videos Todo el tiempo Una cosa tan especial fue Qué bueno Que duró poco Duró 15, 20 días Ya después yo me fui a Madrid A estudiar A amor de Dios Y me quedé Como tres meses más Claro, claro Había que aprovechar Aprovechase el viaje Sí, sí Salía de un salón Y me metía en otro Con otro maestro Y así sucesivamente Claro Estabas ahí Era para Aprovecharme Que cuando llegué allá Yo decía Ay, yo no sé nada Me había agarrado un pánico Porque los grandes maestros Te miraban Además Matilde Coral Por ejemplo Me decía ¿A qué vienes de tan lejos? No lo podían creer Claro, todavía no sabía Dónde está Eclosión mundial Claro Ahora viajan Todos los días Claro, claro Para mí no para mal Pero viajan Pero es como si se hizo Una cosa así ¿No? Claro Sí, más popular Claro Más cualquiera Se masificó mucho Claro No, es que como han venido Maestros a dar clases aquí Ellos mismos los ayudan Ellos mismos los ayudan A dónde pueden ir Qué pueden hacer Es distinto el manejo Nosotros estábamos Solitas Viendo para dónde íbamos Qué manera Bueno, el hecho de estar en el rincón A mí me abrió El camino Me dio mucha vidriera Que eso siempre lo digo Con gente del rincón Que estoy sumamente agradecida Porque fue una institución Que me ha dado todo Me dio la libertad de trabajo Yo he cumplido con todo eso Pero me dio mucha libertad de trabajo Y después Y era una forma de exponer tu conocimiento Claro, por eso te digo Que me dio mucha vidriera Seguido a eso Fundé El presidente de la Casa Balear Me pidió que arme un balea Llamaron chicas Las hijas de los mallorquines Y demás Así que formé un balea ahí Y en el 94 También el gobierno balear Nos invita a Mallorca A aprender las danzas perfectamente Porque uno sacaba todo De los videos que venían Claro, claro ¿No? O de los libros Estudiar los distintos pasos Y demás Eso, bueno Llegamos a Mallorca Lo pudieron aprender in situ No, no Había una traffic Que nos llevaba Y nos traía al estudio Todas las tardes Sí, maravilloso Podíamos hacer cualquier cosa Durante el día Pero esa hora de tarea Era inamovible Claro, claro Paseamos Disfrutamos Y en el 88 La Junta de Castilla y León Como yo estaba dando clases Muchos años 14 años Estuve en el Salamanca Me invitan a Salamanca Va, toda Castilla Porque recorrí toda Castilla Pero residimos en Salamanca Con el conjunto Y estuvimos estudiando Danzas Almantinas Así que Yo no me puedo quejar De mi vida Fue mucho sacrificio Yo Cuando llegué a los 25 años Dije Bueno, a ver ¿Qué hago? Porque yo quería tener Una familia también Claro En algún momento Fui Susanita No, no, lógico Es natural Que quería tener Mi familia Mis hijos Claro Y bueno Paré un poco De actuar Nunca de De dar clases No, de enseñar nunca Pero Paré un poco Y bueno Tuve mis tres hijos Que hoy en día Son Mi bastón Claro Porque Con los nietos Bailadoras también Sí Bueno, eso Después lo hablamos Eso es el del remate ¿No? Esa es mi debilidad No Y muy buenas además Mi hija mayor Y tu hija Bailó desde los cuatro años Conmigo Así que imagínate Mi hija ahora tiene Cuarenta y pico de años Y sigue bailando Fenómeno Y mis dos nietas Bailan desde los tres Cuatro años Y ahora son mujeres Que manejan el centro El ballet Ellas Más que nada Vos lo has visto Un fenómeno Son Son grandes Pero bueno Con la enseñanza mía Con la cosa mía Y te digo La familia A mí me ha servido Estos últimos años Que en la carrera A veces Uno tiene golpes Que cree que no los va a tener Porque confía en gente Que no se comporta bien Los he tenido a ellos De respaldo Y para mí Son fundamentales Bueno Son nueve nietos Y mis tres hijos Que son De los buenos manantiales Nacen los buenos ríos ¿No? Sí La verdad que estamos Tan unidos todos Estamos muy unidos Como familia Vienen de buena madera Sin lugar a dudas Yo me lo digo Porque He hecho Lo que he tenido Que hacer con mi familia Y he seguido Con lo que me ha gustado A mí toda la vida Es muy importante Esto lo voy a seguir Sí, sí La buena escuela Ponganme los zapatos En el féretro No, bueno, bueno Hay mucha tela Para cortar No, no, no Bueno, bueno Yo pienso seguir Enseñando Más que nada Es muy necesario Me fascina enseñar Formar a alguien Que haya buenos maestros Sí Claro Lo que pasa es que Se va perdiendo Se va perdiendo mucho Claro En la masificación En la Vamos Extensión También De este fenómeno cultural Que se ha dado a nivel mundial Bueno, hay cosas que Hay chicas que me dicen Ay, copié esto De un video Yo, ¿por qué Tienes que copiar algo? A ver La creación tuya ¿Dónde está? Pero no tienen tiempo Bueno Es la realidad No tienen tiempo Son otros tiempos Y no se da Y no se da únicamente En el ámbito Del flamenco Es algo que tiene que ver Con una nueva sociedad Claro Sí, sí Con una sociedad distinta Y una estructura Distinta de vida Totalmente Y en la que nosotros A veces No encajamos del todo bien Nuestra vida Por ejemplo La mía O de mis compañeras Era una vida Dedicada a la danza No hacíamos otra cosa Sí, claro Por eso teníamos tiempo Para formarnos Y papá y mamá Que bancaban Toda esa locura De uno, ¿no? Porque te vuelvo a repetir El apoyo Si no tenés Un apoyo familiar Yo hay padres Directamente Que ni los conozco No sé quiénes son Porque viene La chica Se anota Se va sola Nadie sabe Quién es Eso antes No sucedía Sí, es otra velocidad Los padres están más ocupados Claro No van a ir dos horas A ver cómo la nena baila No, claro Trabajan los dos Pero por lo menos A acompañarla Yo siento Que las chicas Están muy solas En ese sentido Y probablemente Estén trabajando Los dos padres Sí, seguro Para sacar la cosa adelante Seguro porque es lo que Uno vive a diario Es otra sociedad Claro Sí, sí, sí Muy distinta Vamos a cerrar Este primer bloque Escuchando a Juanito Valderrama Ah Formaste parte De su compañía Sí, sí Una maravilla Aparte lo he tratado mucho Porque él me quería Llevar a España Cuando nos conoció Al bailarín Que tenía Marinés Armando Gutiérrez Y a mí Pero bueno Yo era muy chica El papá Terminantemente dijo No No, no Claro Si no hubiera sido Otra en la historia Sí, sí Pero bueno Fue una buena medida Sí Para De cuidado ¿No? Naturalmente Juanito Valderrama Interpreta Canto a la Argentina Canto a Buenos Aires Ay, igual que una golondrina Ay, que vuela cruzando el mar Y vengo a la tierra argentina y a decirle a mi cantar. Marinero, marinero, avísale a Artimoné que pare el barco velero, que es Buenos Aires aquel que ya se divisa y quiero prenderle al pecho un clavelito. Un clavelito de olor del color de la azucena que traigo con gran amor de España a la madre buena para su hija mejor. De España a la madre buena para su hija mejor. Córtale marcha al navío y marinero, marinero, córtale marcha al navío que estoy en el Plata y quiero saludar al ancho río. A ese río que al decir su canción junto a la orilla con su externo sonreír parece el Guadarquivir que se escapó de Sevilla y subiendo el corazón al compás de la garganta con española emoción a la Argentina de cantar. ¡Gracias! 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 Iniciamos esta segunda parte de la septuagésima octava emisión de Clavijas de Madera una emisión de lujo que tenemos con nosotros a la gran coreógrafa docente en Gran Bailadora Esther Mata que nos está relatando por lo menos sintéticamente su trayectoria su extensa trayectoria artística y docente Esther acaba de llegar un mensaje de Dayana Mastronardi dice hola Sergio mandale un beso enorme a Esther Mata que la amo hermoso que esté ahí la estoy escuchando es una gran coreógrafa la gran coreógrafa de ballet gracias gracias Dayana te mando un beso grande y te espero en el estudio algún día se cumplirá baila muy bien Dayana es un espectáculo a mí me encanta mucho la compañía siendo muy jovencita bailaba estupendamente bien un besito Dayana cariños a tus bebés y a tu mamá venía con Rita Ortega bailando y estábamos con Rafael de Triana claro pero era muy chiquita bailaba estupendamente bien te envían saludos Amalia Moreiras sí estuve viendo fotos que yo ya las tenía pero me las han mandado para que sepa quién es y por supuesto que me acuerdo de ella le mandé un abrazo muy grande y en algún momento nos cruzaremos porque ella está en Brasil ¿verdad? está fingada en Curitiba claro recuerdo una gran docente también yo la conocí más como bailarina porque hicimos temporada con Pedrito Rico y con todo lo que vino después no estuvo mucho tiempo con Marinés pero sí claro yo estuve 25 años con Marinés una cosa de locos pero la gente se iba yendo y yo quedaba bueno ha sido mucho sí pero la recuerdo y yo tengo las fotos y siempre me acuerdo de ella un beso muy grande un abrazo grande Amalia Moreiras de Brasil también nos ha escrito Julio Puente recordando el solo de guitarra del maestro Pepe Alonso que hacían con los palillos y el baile bueno sí muchísimas gracias Julio un gran abrazo para Julio hemos estado en muchas reuniones y yo hacía el número de palillos con Pepe así que por seguir ya una maravilla ya lo vamos estamos ahí en camino de la restauración también te envío muchos saludos Cintia Oliva una gran bailadora bueno otra otra que se ha formado bailando bueno ella estuvo mucho con vos sí se dedica a la danza sí ha sido primera bailarina mía mucho tiempo además tenemos ya una amistad ella y la mamá y el hermano somos como una familia ¿no? nos queremos mucho y nos vemos gran persona también gran artista y muy buena docente sí también muy buena docente porque es muy recta muy disciplinada bueno tiene a quien salir ¿no? ese carácter de Cintia madre mía vienen todos siguiendo la línea ¿no? está bien bueno pero hay que un besito muy grande a toda la familia hay que tomarse esto en serio ¿no? si no es un cachondeo bueno también te ha enviado saludos María Magdalena González a través de la página de Facebook bueno muchísimas gracias Ricardo Sotillos productor sí sí un beso muy grande cuánto hace que no nos vemos ay sí un abrazo recordando gente sí también claro y bueno nuestra amiga ahora de Miami Silvia sí Silvita así que bueno ya de momento también hay otros que están llegando los vamos a ir diciendo de a poco bueno continuamos bueno no sé por qué año íbamos estábamos íbamos salteando el concurso aquel del Rincón Familiar Andaluz y el Viaje a España sí sí no no eso fue ahí se abrieron muchas puertas realmente fue muy importante para mí profesionalmente y como persona porque pude aprender muchísimo y traer un aire totalmente distinto en la danza ¿no? y además de Matilde Coral estuve con el primer bailarín el guito el primer bailarín de Pilar López con Dolores Greco con un montón de gente ahí con Sorín haciendo danza aragonés me metí en todo yo te decía salía de un estudio y volvía al otro sí 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 porque fue la manera de poder aprovechar y después todos los otros viajes que hice fue para estudiar después de un tiempo me fui a Málaga también a estudiar los bailes malagueños que son distintos y ya es otra cosa es para la escuela es para enseñar así que todo me sirvió de experiencia ¿y cuándo empezaste con tus clases? tu actividad docente ¿cuándo se inició? cuando tenía 15 años papá me armó un estudio precioso y bueno ahí comencé con las chiquitas del barrio lo que era aquella época y ya después ya no dejé más fueron años y estoy todavía en eso ¿seguís trabajando? no, no, no a mí me encanta y ahora tenés una presentación sí, ahora tenemos tenemos diría yo tenemos tenemos una presentación el 3 en la feria de las colectividades el 3 de noviembre en la feria de colectividades de Villa Maipú ahí en Constituyentes y General Paz todos los años hace 20 años que me llaman esa gente sí porque eso lo empezó Ernesto Mariano un hombre que en el año 90 me enseñó a mí realmente con una feria de colectividades en la rural la primera que se hizo en la rural lo que era un encuentro de colectividades trabajamos impresionante era una cosa tengo fotos que me recuerdan esos momentos con unas escenografías y unas cosas impresionantes y ahí empecé a trabajar muchísimo años haciendo encuentros de colectividades y esta gente nos sigue llamando qué bueno por algo será así que sí no pero ya hay una cosa de amistad no te comprometas para tal fecha me llaman en agosto para así que bien bien ahí vamos a estar a las 20 horas a las 20 a las 20 y para llegar hasta el evento General Paz y constituyentes hay colectivos hay muy bien fantástico después si tienen el flyer claro lo ponemos en la página ok sí creo que sí porque me pidieron los nombres de los músicos o sea de usted señor muchas gracias para para ponerlos este hacer publicidad con todo eso debe haber en San Martín un montón seguramente en la zona cercana a todo eso ¿no? vamos con Marcelo Aronson y con la Merce en el Cante nuestros oyentes los han escuchado ya ya saben de quién estamos hablando bueno vamos todos juntos vamos ¿qué hacemos? como decía Pepe vamos todos juntos así no tenemos tanto miedo ¿no? vos sabés que te quería contar en el año 94 empezamos en el Teatro Colonial de ahí del Bajo de Belgrano sí Paseo Colón y Paseo Colón empezamos con una cosa muy chica un espectáculo con la dirección de este de este muchacho bueno ahora no me acuerdo Dicefano Dicefano perfecto hicimos un año de Noche Flamenca y después nos fuimos a Mar del Plata hicimos temporada en Mar del Plata y me nominan a mí como mejor coreógrafa para la Estrella del Mar así que bueno ya hay también otro empujoncito qué lindo qué bueno sí hermoso sí qué bueno fueron dos meses de trabajo duro porque hacíamos dos funciones diarias era matador pero realmente que el resultado artístico fue muy bueno valió la pena el esfuerzo sí 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 y todo el mundo contento todo el mundo contento así que bueno y perteneciste a la compañía de Pedrito Rico ¿no? sí con Pedrito hicimos temporada en teatro ahí en el Teatro Venida y temporada en gira también hicimos mucha gira así que ¿ahí estaba Pepe? ¿también? no ah no porque él iba con Jimena ¿no? cuando estaba con Pedrito no, claro fue la época de Jimena no, no no me acuerdo qué guitarrista estaba ¿qué es que te diga? Julio López me parece no, no me acuerdo ahora mentiría pero bueno lo escuchamos a Pedrito Rico ¡ay bueno! vamos a escuchar a Pedrito Rico para amenizar este segmento ¿cómo no? interpretando La Luna y el Toro la Luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido cuando llega cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua envistiendo al ver que se ha ido ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche y la maná y el vistao de abajo la guía aceituna y le puso campanero el mañonal los roderos de los montes le besan la fuente la seteña de los cielos lo baña temblada y el torito que rabío deja hasta valiente abanito de colores mares en su pan la luna viene esta noche con una bata de cola y el toro la está esperando entre la jara y la sombra en las claras del agua del río donde duerme la luna lunera el torito celoso perdivío la vigila como un pentilera ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche y la maná el vistao de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral los roderos de los montes le besan la frente la seteña de los cielos lo baña de plata y el torito de la vidrio de casta valiente abanico de colores mares en su pan el rocío de las flores le lavan la cara era Pedrito Rico interpretando la luna y el toro en esta emisión que contamos con la presencia de la gran bailadora coreógrafa y docente Esther Mata nos han llegado varios mensajes así bueno algunos te van a resultar un tanto familiares dice que se abren todas estas cosas misteriosas de las páginas es que han llegado muchos mensajes la verdad desde ayer que están vamos Amalia Moreira nos han fundado las fotos y unos textos muy interesantes muy bonitos vamos a ver si la entrevistamos vía telefónica a Amalia dice Micaela Sol Vizcarde acá siguiendo en vivo la radio que grande la abuela un fenómeno ¿no? y también Juan Carlos dice muy buena entrevista con Esther Mata una carrera impresionante felicitaciones Sergio un gran abrazo bueno en fin bueno vamos nuestros nuevos oyentes un beijo amiga esto queda molesto tanto es un fenómeno bailando un compás las dos chicas ¿no? y su tía también que bailan vamos la semilla cayó en tierra fértil como decimos muy bien y seguimos en esta andadura por por la trayectoria de Esther Mata bueno mira yo lo único dejame antes que nada mandarle un gran abrazo y un beso a Juan Alberto Baleari que no está muy bien de salud quiero darle todo mi apoyo todo mi amor él sabe que rezo todos los días por él y conjunto a eso le pido a Dios que se mejore y que pueda seguir con lo que le gusta y pueda transmitir siempre todo lo que sabe a Rocío del Cielo que estuve hace poco hablando con ella que fue mamá otra vez somos muy amigos hemos compartido mucho he trabajado mucho con Rocío en el teatro en Margarita Girgo afuera en Bolívar en lugares así los fines de semana he trabajado muchísimo con Rocío por lo tanto con Juan Alberto que fue su representante y un referente y muy amigo muy compañero hemos hecho cosas hermosas juntos una gran persona sí sí tal cual y sabe muchísimo pero muchísimo de Copla es el rey es el rey de la Copla un abrazo muy grande para Juan Alberto una gran persona y bueno saludar a todo mi alumnado déjame saludarlo un beso a Marina que hace 32 años que está conmigo Marina ella baila desde muy chiquitita desde los 4 años baila conmigo y sigue estando en el ballet a todas las chicas del ballet no las voy a nombrar a una por una pero saben que tienen todo mi cariño todo mi apoyo y todas mis ganas de enseñar así que pónganse las pilas para el domingo bueno lo corté viene el reto claro lo corté no quita lo valiente claro un beso pero también chicas ella sabe que yo las quiero todas lo que pasa es que bueno hay que hay que estudiar estar al día bueno y los resultados son buenos siempre mi familia que me apoya y que me acompaña que está mis nueve nietos que son mis bebés todos aunque sean grandes son mis bebés una familia hermosa gracias Sergio yo te quiero agradecer muchísimo esta invitación que me has hecho a la gente de la radio un gusto un honor para nosotros porque es muy importante difundir por lo menos lo que uno hace así todos los días el granito de arena que siempre está haciendo ¿no? los agradecidos somos nosotros por tu presencia un placer un gusto enorme y esperemos que sea la primera y no sea la única ¿no? ah cuánto gusto que en otras oportunidades tengamos alguna cosita que contar será un placer enorme Marta Barrera Mayor en la operación técnica de la puesta en el aire muchas gracias y Sergio Sartorio ante el micrófono hacemos clavijas de madera los esperamos el próximo sábado a las 5 en punto de la tarde para proponerles seguir errando por las sendas de los tiempos del flamenco muchísimas gracias a todos por sus mensajes por estar acompañándonos desde nuestros inicios muchas gracias Esther por haber compartido esta emisión con nosotros gracias mi amor muchas gracias nos vemos y nos vamos a ir escuchando a otro gran cantador del cual formaste parte de su compañía ¿no? Angelillo hoy sí nos vamos a ir muchas gracias disfrutando del cante de Angelillo por colombianas que lo disfruten hasta el sábado muchas gracias a todos nos vemos se mirará las estrellas en noche clara y serena se dar valor a una rosa y cree a mi morena que tiene los ojos claro y piel fina de canela quisiera 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 niña tenerte de por vía junto a mí hay que forma de quererte la que yo siento por ti seré te lo juro yo esclavito de tu persona y en la gloria de tu amor y al llegar la madrugada cuando el sol da sus albores escuché escuché en la enramada cantar a los ruiseñores besando tus labios rojos y tus ojos soñadores y tus ojos soñadores y tus ojos 20 20 21 21 21 22 22 52